pero jamás le dijo algo así así que la mona no se descuadró sino que agarró el show con vos y lo que hizo fue acabarte a vos nomás así que descuadre se lleva un 10 la mona eso va bicha presentación la verdad me gusta porque supo combinar los colores, ordenarlos la forma que lo bien, la forma como lo ordenó aunque la fajita pues va así como formada pero como es una fajita diferente como una fajita diferente lo que hizo fue porque no se sirvió calientita como se sirve ella lo que hizo fue decorarla y ordenarla para que se viera elegante como en una tablita porque yo me imaginaba que iba a estar calientita así como ella ¿sabes como en el silla que se miraba? como cuando el ratatouille le cocinaba lo otro que tal vez le pudo haber faltado a la mona fue una tortillita de las mexicanas ¿por qué? porque las fajitas normalmente se echan en la tortillita no pero de la de maíz de la de maíz le quedó mal las tortillitas de maíz aquí porque la fajita se ponen en la tortilla se hace un taco y se come como taco como taco de fajita así que en presentación a la mona le vamos a poner porque también es una de las que así que le vamos a poner a la mona un 5 un 9 9 9 9 no es que el 10 queremos, el 10 queremos, el 10 queremos vamos ahora con este bagazo mucho bagazo de arroba los tenedores la presentación que le digan no digo si caliente o nada hay más que me cansé yo que ahí no me corrí me cansé de arrojar ayú voy a poner ah por la tortilla por la tortilla no hay nada vaya se la hizo otra vez con la carne ya está dura y con la tortilla en favor siento de que usted se pasó un poquito con condimentos está un tonito pasadito de sal por los condimentos adicionales que le echó si no me equivoco o lleva sazonador completo o lleva este sal de ajo o sal de cebolla o algo que le dio y se pasó un poquito lleva pimiento también verdad de pimienta si tiene que ir porque va un poquito como con condimento la fajita lleva bastante pimienta pimienta perdón pimienta pero si se pasó un poquito de saladito al final creo que la carne todavía no está bagazo está todavía jugosita un poquito pero si una hora más y todo simple después que te dicen los que la carne nos vamos a ir probando nosotros también o no? no porque no vamos a hacer nosotros desorden no hay nada 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 mire yo el camadro yo quería probar todo no 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 vos tenés la culpa o sugar? de las tres yo para agarrar agua al chile que dice yo de aquí por allá no se puede por lo mismo porque no se cocinó como tendría que haber sido la fajita sino que está como más como cocida en el agua y un poquito pasada de sal en sabor le vamos a dar a la mona un siete 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 bueno con puntaje ok ya no se muere el tío ok mexicana ay ya no se dice sigue mexicana ve yo quiero vamos a ver procedimiento mexicana procedimiento yo vi en el tutorial tutorial que la señora pone a cual señora señora que está cocinando ah el tío tomó los testos no pero deja la picha ustedes ya venieron acabando las demás no los niños que lo acabaron todo eso no creo si no si no no ahí me dejo un trocito de la torta ya está toda la hecha hombre no lo único que no va a hacer es lo de la yocelyn y vaya acá lo de la yocelyn es lo único que está rotando no los niños que no van de fuera si no ya no tranquilo ya miren ya no ya fueron ya fueron vaya entonces mexicana de chile puse a sofreír la cebolla el chile porque así iba en el tutorial y luego en la misma cacerola allí mismo echó la carne y allí sofreíó la carne y todo eso y luego como ella no hizo de pollo no quedó chorizo ella hizo de chorizo entonces este pues yo como no era chorizo no que pollo allí mismo también sofreí el pollo y todo eso y ya de allí hice el puse a asar los tomates porque ya son los tomates también tomate a chile de árbol entonces para la salsita y con el mortajete venga cabe entonces empecé a hacer la salsa listo ok ok padre mexicana déjame decirte cuando yo te dije el procedimiento a mí en ningún momento me gustó lo que hiciste con la carne porque la carne la dejó como la de res la dejaste como que era hule dejaste que en la cacerola soltara primero no la calentaste mucho así que lo que hizo fue empezar a soltar el jugo de la carne la regaste ahí luego dejaste que la carne que el jugo se evaporara y solo quedara el muy bagazo de la carne como que era hule la regaste ahí mexicana y aparte de eso cortaste la carne como que en cuadritos muy pequeños demasiado demasiado pequeños o sea cosa que si tal vez la carne hubiera estado en su punto como tendría que haber sido cocinada tal vez no hubiera afectado pero como estaban muy pequeños los cuadritos entonces se hizo más comprimida como que era hule eso lo agarraba lo quería romper y eso como que era normal hule solo se estiraba es cierto así que el procedimiento por eso aparte de eso que el pollo cuando lo probé bueno ahorita vamos a ver que tanto pero el pollo todavía le sentía como que no estaba del todo cocinado se le sentía un chiquito todavía pollo entonces pero de ahí el sabor del tomatito y todo estaba bueno pero como que te faltó un poquito más que le dieras de cocir para que no se sintiera así así que mexicana en procedimiento te vamos a dar a vos ah y aparte de eso lo que no me gustó fue que la cacerola que utilizaste para calentar la gringa tenía una costra negra 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 y yo creo que aquí no te costaba nada son estas cositas que me miran aquí quemaditas quizás no te esto no te costaba nada prácticamente raspala solo no darle una lavadita y el raspado y raspada para que no te quedara así con estas cositas negras eso porque por un huevón miren 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 que huevón no la habías dejado no la había dejado no la había dejado que enfriara la habías dejado que enfriara la habías lavado raspado lo negro y a calentar la gringa así que por esa razón te voy a bajar un punto más del procedimiento y el procedimiento te queda a 7 si no hubiera sido 8 si no hubiera sido 8 ok en descuadre no lo hagamos descuadrado si en la mente hay así en la mente no salga en la mente en el descuadre en el descuadre solo levantaba la ceja voy a dar a la mexicana un 10 ¡buena mexicana! ¡bien misha! ¿no se descuadró? en presentación la verdad es que está un poco simple pero los platos que utilizó le dio un poquito más de toque porque no utilizó platos blancos sino que un plato colórico al estilo así como colórico mexicano le combinan aparte de eso este chile así asadito representa a México también la cebolla a la plancha ahí en el sartén lo hice como si se ve bien se ve bien se ve muy buena apetitoso hasta con ganas de una morridita déle pues déle no pasa nada pruébelo no pasa nada así como se mira chiquito ¿pop usted? así que déle déle todo lo que hace su papá tiene que hacer usted huele a piscina así que mexicana en la presentación te vamos a dar un ocho ocho está bien está bien pero ya el plato te hizo el paro y te dio un punto más agradecerle al plato algo diferente porque nadie más y la verdad que como es platillo mexicano tiene que ir un chilito ojalá coloreado la cebolla también así un poco como a la parrilla algo así así que sí se ve bastante buena como el corte de la cebolla y todo no fue así a lo normal sino que fue a lo largo está bonito y la cebollita entre medio entre medio quemadita y así este es el de pollo ¿verdad mexicana? sí lleva la salsa allá adentro ¿verdad? sí así que ya va con los sábados la respectiva adentro que también la salsa vi que la estaba haciendo bastante buena yo sí lo puedo probar qué sientes qué sientes rico es obvio una saldoña que estaba casada con un mexicano eso pasa es normal es un hueso no huesito las cartílagos es bueno es bueno porque alimenta lleva limón adentro ya no ahí no llevaba limón es un poquito ácido la salsa el tomate el verde ah eso debe haber sido un placito ¿chugar tiene la culpa? para mi gusto mexicana la salsa tendría que haber ido a par y la salsa si uno quería